... Mira, se ha propuesto en primer lugar, es un proyecto de inversión pública nacional donde se han focalizado aproximadamente mil instituciones educativas donde se van a dar las horas completas, la jornada escolar completa ¿Qué significa esto? Que se van a incrementar horas pedagógicas de clase a la semana es decir, de 35 horas pedagógicas en toda semana van a pasar a 45 horas semanales esto implica que los profesores de educación secundaria también, progresivamente no solamente en este piloto, van a incrementar sus horas de trabajo de 24 horas a 26 horas para el 2016 serán 28 horas y para el 2017, 30 horas la idea es que de la ley de reforma magisterial se pueda ir mejorando también la jornada remunerativa del docente pero también asumiendo mayores compromisos en mejora de los aprendizajes de los estudiantes por eso es que de estas mil instituciones a nivel nacional se han seleccionado 5 para Ucayali y estimamos que debe empezar 7 de la mañana la clase hasta las 3 de la tarde ¿Y cómo lo han tomado los profesores? ¿Cómo lo han tomado? Bueno, hasta el momento de manera positiva esperamos que este piloto sea exitoso porque es una propuesta de respuesta a este bajo rendimiento de los estudiantes y esperamos que realmente se pueda superar estos déficits de aprendizaje con los estudiantes pero también necesitamos el compromiso de los profesores con los estudiantes y con sus aprendizajes por eso es que así como el Estado tiene una gran deuda con el Magisterio también el Magisterio tiene una gran deuda con los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes yo creo que es un buen compromiso de los estudiantes